bueno gente como están viendo estoy con 2484 puntos voy a dejar una imagen o que en pantalla cuando era hace tres días y bueno dio una bajada terrible pero mortal y miren la cantidad de puntos que bajé o sea estamos hablando más de 300 y 400 puntos de clasificatoria hoy tenemos que ganar pues tienen lo que cueste de todos mis dólares ganaste 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 todo 11 primer consejo gente ser tranquilo y tirarse en un buen lugar cuando me refiero a esto ser pacífico no hay mucha guerra sean tranquilos segundo paso 7 días y lo más lejos del lugar que uno llega por ejemplo a ver vamos a buscar un lugar que no llegue y vamos a tirar cada tubo un chalequito nivel 1 mira por 4 perfecto y bueno tenemos plata que nos sirve agarramos más adelante a ver si encontramos un arma no se estoy viendo botiquines con algún una boca nivel 1 nos hicimos sin encontrar un arma todavía no encuentro barba gente porque vamos a intentar encontrar una ballesta tampoco que llegábamos si hoy a puño antes quiero bueno yo por lo menos encontramos una USB que tampoco me lo hicieron mucho pero bueno acá ya estamos cambiando un poco la cosa una m60 igual seguimos un poco pobre bien la cosa es que tenemos mi escopeta perfecto vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo esto uy sube hay un charrapiante que hay una agencia gente gente tenemos fallos técnicos no es imprevisto esto y bueno voy a enseñar como jugar al estilo yo Bueno, gente Vamos a curarnos Rápido, rapidísimo Vamos, chame Para curar Como está viendo el puto lag que tengo Por un segundo casi muero Ok, ok Quiero ver dónde dispara Me dispara al factory Al parecer está tocado, gente Vamos a intentar ir a zona primero Chicos, tienen que ir a zona siempre Pase lo que pase Total, saben que Él está en el airdrop, ¿no? Vamos a meternos acá Antes que nos mate la zona Voy a ver acá Creo que te mata la zona también Mejor dicho Vamos a salir de esta zona Ok, gente Vamos a buscar una torre Que hay por allá adelante Así ganamos una partida Que hace bastante tiempo Nos ganó una Ok Estoy con cero para ilu Una mala noticia De todas las que tengo Ok Y tengo un poco de lag Bueno, sabemos que allá hay gente Está más que claro eso Bueno, sabemos que hay gente Bien Bien Hay que esperar No, 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 no Está tocado, está tocado Peliguloso Puso otra Maricón Pensé que le iba a poder romper La pared de lujero Si pone otra gallina No puedo Uh Perra Ok, ok Ahora nos pueden matar De la montaña también, gente La mala noticia Es que no tenemos Tenemos zona, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tenemos zona? A ver, vamos a corroborar Sí, tenemos zona Perfecto, gente Tenemos zona Quedan nomás dos vivos O sea que la podemos ganar Podemos, podemos Todo se puede, gente A ver Ok Eh, me acuerdo que había alguien En el drone Supuestamente Factory, ¿no? Debería andar por acá No tengo para el luz La mala noticia Debería ir a lutearlo Pero si hoy Me mata Voy a aprovechar Que tengo zona Me Voy a tener Que cubrirme con Esta torre Porque Al no tener Para el luz Mucho no es Pero Ok, ok A ver Chicos Chicos Yo lo por acá Bien Perfecto No veo a nadie Por el momento La única forma De que vaya a lutear Es que chicos Ya cuando Acá Se estén Disparando Entre ellos Creo que sea Mi oportunidad Para atacar Si no pasa eso No voy a poder La zona No va a estar Conmigo Ok Me conozco También el juego Que va a estar allá Perfecto Vamos a tener Que irnos Rapidísimo Corriendo Para Ya veo Ya veo Ya veo Un chamo Como solo Ve a él Me dio a mi Vamos Estás viendo Acá estoy Regalado Sí Que están ahí Entonces Eso Ahí Undo Aquí También Se va Ser Va Vale Y 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 Un perno de mierda No, la co-